Tan lejos de ti Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entre esta taberna tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó mi amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Sírvame otra copa Que quiero olvidar Pudieran llorar Pudieran llorar Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar.